El Teatro Esquina Latina tiene abierta las convocatorias para Jóvenes Teatro y Comunidad, un programa presente en varias comunas de la ciudad y otros departamentos, donde se dicta taller de teatro de forma gratuita a personas de todas las edades. Bueno, el programa Jóvenes Teatro y Comunidad es un programa que lleva más de 35 años, es del Teatro Esquina Latina e inició aquí en Cali, cuando Esquina Latina también estaba dando sus inicios. Recordemos que Esquina Latina tiene ya más de 47 años de ser fundado y es un programa que busca principalmente contrarrestar las consecuencias de los conflictos que viven en las localidades y eso lo hacemos a través del arte teatral específicamente. Bueno, todas las personas que estén interesadas en hacer teatro comunitario, queremos decirles que nos pueden llamar al 554-2450, ahí los vamos a orientar. Si no están en la comuna y están en una comuna cercana aquí en Cali, podemos decirles a cuál grupo pueden ir o en los municipios donde operamos también les podemos decir los horarios, los días. También pueden buscar por nuestras redes sociales, todos, es Teatro Esquina Latina, nos encuentran en todos los lugares y ahí está en primera plana, son las primeras noticias de las convocatorias en nuestras comunidades. ¡Suscríbete al canal!